¡Ando! ¡Matey! 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 ¡Ella es como vos! ¡Amor! ¡Dímelo! ¡Ando! ¡Matey! ¡Matey! ¡Ando! ¡Dímelo! Cuéntame cómo has estado, el solano está notado No sabes cómo te extraño y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y no sé si algún día, cariño, vendrás aquí Y muero por ti Y puedo estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Y muero por ti Y no sé de ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz ¡Ando! ¡Matey! Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Necesito que lo entiendas La cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentro el motivo para el perdón Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz ¡Ando! ¡Ando! ¡Matey! ¡Matey! ¡Amor! ¡Dímelo! ¡Matey! 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 Muero por ti, suelo estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Maté Ella es como vos Dímelo Maté, Maté Ando Maté 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 Maté